Hola a todos, espero se encuentre muy bien. En esta ocasión tocó hacer el review de la figura de Chucky, de la película Bride of Chucky, de la marca Mezco. Esta figura mide aproximadamente 15 pulgadas que serían 30 centímetros y aquí se puede observar un poco la figura ya que gracias a esto que es transparente. Y aquí nos indica que la figura puede hablar. Esta figura es recomendable para edad mayor de 15 años ya que contiene piezas pequeñas que serían en este caso su cuchillo. A un lateral tenemos una imagen de lo que sería la figura. Luego en la parte trasera aquí nos indica de qué película es, que en este caso es Bride of Chucky. Y aquí en una sinopsis de la película y aquí dice pruébame ya que esta figura trae sonidos que serían aquí que tú puedes escuchar las frases actuales de la película. Y aquí igual al otro costado tiene la imagen de la cara del muñeco Chucky pero un poco más a detalle. Y pues sin más que decir vamos a proceder a abrir la figura. Aquí también el personaje nos viene con un pequeño manual. Este es el switch donde dice pruébame, quiere decir que solamente tiene un modo de decir dos frases y cuando le pones en on se escucharán seis frases. En esta parte aquí también hay un botón que es para que pruebes el muñeco que es para que empiece a hablar. Para reemplazar las baterías tienes que quitar las baterías y presionar el botón. Chucky requiere tres baterías. También aquí nos viene con un accesorio que sería su cuchillo. Como ven está manchado de sangre. Está muy bien hecho el cuchillo. Bueno es igualito al de la película. Bueno quien ha visto la película ya me entiende. Y aquí está el muñeco. Como verán bien los ojos realmente me gustaron bastante, bastante. Ya que se ven muy realistas. Están muy bien hechos. Incluso tiene aquí la sombra. También aquí trae las grapas de diferente color. Aquí están las grapas de color plata. Y aquí están grapas negras. Y quien vio la película de Chills Play 2 se acordará que en el momento que están creando un chucky en la fábrica están limpiando su cabeza. Y en esta parte también aquí se ve que sería el inicio de la de la novia de Chucky. Que es cuando Tiffany está creando apenas al muñeco nuevamente. También aquí en las manos trae las cicatrices. Y vean la ropa. Está tal cual la de la película. Aquí viene abierta. También aquí tiene otra abertura. Y la bolsa también está rota incluso. Y aquí se alcanza a ver muy poco pero se ve como si estuviera sucia o quemada. Muy realista esta figura. Y también la figura es posable. Quiere decir que puede moverse y ponerlo en la posición que tú quieras. En este caso ahorita lo pusimos parado pero también se le pueden mover los pies para sentarlo. O acomodarlo donde tú quieras. El pelo también es del mismo tono tal cual la película. Y está muy realista. La verdad y muy suavecito el cabello. Vean. La ropa igual. Aquí viene el casco, el martillo, todas las herramientas tal cual. Lo mismo que la película. Los zapatitos tienen un muy bonito detalle. Quiero que los vean. Traen como sus agujetas. Aquí a los lados. Y lo mejor es esto. Trae a Ikebook Eye. Al igual las herramientas. El casco. Vean. Está muy bien hecho. Esta marca me gusta mucho porque saca figuras muy buenas. De hecho en las redes sociales la pueden buscar como mezcotoy.com o en internet. Y ahí podrán ver este tipo de productos o los productos nuevos que han sacado. Están muy bien hechos y son buena calidad realmente el material. O sea tan solo vean esta figura. Incluso los dientes vean. Tiene incluso como amarillo. Y los ojos azules. El ojo como todo morado como el menzón de la película. Y este medio abierto. Esta es una figura muy buena para su colección. Quien quiere empezar a coleccionar figuras. Ya que es una de las más clásicas o más reconocibles en todo el mundo. Mucha gente es muy fan de este personaje. Les recomiendo que vean las películas que están interesantes. A pesar de que ya son muy antiguas. Las últimas si ya no se vean muy buenas. Pero las primeras películas la verdad si están buenas. Y de algunos les llega a causar incisión. En el siguiente review. Estoy pensando sacar a la novia de Chucky. Para que vean igual la voy a pasar. Lo que contiene y todo eso. Así que si les gusto este video. O quieren que haga el review de otra figura. De las que puse en el primer video. O un traje. Háganmelo saber en la caja de los comentarios por favor. Y si les gusto el video denle like y compartan. Y si son nuevos suscribanse. Gracias. 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 Gracias por ver el video.